Señoras y señores, con nosotros Ricky Marvel, el representante argentino de Wolverine. Bueno, Daddy, gracias por la invitación. Un gusto para nosotros dos estar acá. Vení acá a Buenos Aires a mostrarte un poco, a hacer prensa, a trabajar políticamente, a tener reuniones. Sí, sí, porque yo hice un cambio. Yo venía laburando con Batman muchos años. Batman es un tipo que sale mucho de noche, es poco profesional. De ahí paso con Spider-Man. ¿Pero qué pasa con Spider-Man? Todas las noticias de los choreos por los balcones, el hombre araña, lo mancharon, lo perjudicaron. Entonces empecé a hablar con Wolverine. Sí, 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 sí. Que tiene un valor agregado impresionante, porque él además del show de las canciones que ya vamos a mostrar en una parte acá en el programa. Él tiene un plus, él te da un valor agregado. Mirá, yo si querés me encargo de la torta, rápido, fácil, en el momento, las porciones que quieras. La piñata, la pincho de una. Si hay que hacer algún corte de pelo a alguna señora, se le hace en el momento, no hay ningún problema. Y si hay alguna cosita en la parrilla que hay que filetear. El pernil, el pernil que siempre se hace tarde, 3, 4 de la mañana, el mozo se te quiere ir, está molesto. Él te agarra un pernil, si lo cortás de alguno se te enfría. Él te hace los sándwiches prácticamente ya presentados. Lo mismo que el pancho, las madres se queman, viste que es muy difícil pinchar las achichas. Está en vaselinada ahí adentro, con un tenedor. Él te mete los garfios así, te saca media docena de pancho, los pibes vienen y se sirven de las garras de él. Se vuelven locos los pibes. Lo que sí, al nene no lo levanto. No. No, porque la última vez tuvimos un problema, no queremos entrar en ese tema. No puede. Lo mismo que rascarse un ojo, que parece una boludez. Para vos es algo sencillo. Casi terminamos todo en el piruvano. Hay que tener sus recaudos. De todas maneras, yo sé que vos básicamente sos un artista popular. Quiere decir que ya tenés como la experiencia y la cartera de cliente, como digo yo, que uno tiene durante 30 años, que no la va a andar rifando. No hay que rifar nada, Daddy. Yo sé que hoy estamos acá, pero con él podemos estar en Las Vegas, Miami, en Broadway, en Mar del Plata, en Carlos Paz. No, de hecho, hay varios representantes, aves rapaces, que ya me lo quieren chorar a él. Te vas a meter, y te lo habrán dicho, y lo debés saber, porque no son ningún logis, que te vas a meter en tierra donde la honestidad pareciera que es lo básico, pero que no solamente alcanza, digo. Lo importante, Daddy, ¿sabes qué? No es mentirle a la gente. Eso lo hablamos siempre con Wolverine. No hay que mentirle a la gente. Yo laburé muchos años con Flash, por ejemplo. Yo lo vendía el show de Flash. La gente se quejaba. Me decía, hey, pasó muy rápido. Me decía un padrán, ni lo vi, me decía. Estuvo, ni lo vi. Sí, guarda, guarda. Acordate lo que pasó con el increíble Hulk. Hulk. Terrible. El increíble Hulk. Estaba verde, no estaba en su madurez creativa. Estaba verde. Entonces yo cambié a tiempo y, por suerte, pude empezar a laburar con él. En realidad, uno se muestra como espectador y ya sabe, tiene una formación profesional, ya sabe cómo va a terminar el chiste, por dónde viene y qué sé yo. Sí, pero este show te va a sorprender, Daddy, porque este pie es muy profesional, muy laburador, le pone mucha garra. La verdad que es un gusto tenerte. Y si me permitís, el jueves estamos en Bursajo, en la fiesta nacional del alambre de Púa y el jueves que viene en Noé Tinger, en el aniversario de la creación del clavo Miguelito, haciendo parte de este espectáculo. ¿Qué te dije? ¡Volvido! 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 ¡Gracias!